Para ustedes, en el día de hoy, miércoles 16 de septiembre, me encuentro con el concejal de la parroquia del Cafetal, la Dirección de Infraestructura. Hoy vamos a estar haciendo un operativo de tapar los huecos producto de la fuga de agua y también bachando aquellos huecos que se producen en la época producto de la lluvia. Armando. Vamos acá en mi calle, vamos a estar en todo el Cafetal, vamos a bachar los huecos grandes y pequeños. La idea es dejar la parroquia del Cafetal sin huecos, seguimos trabajando por nuestra calidad de vida. A pesar de las adversidades, la alcaldía todos los días sale a trabajar por el bienestar de los baruteños.